Tacos Ricas decidió dar un giro a la tradicional Rosca de Reyes, que es elaborada como un pan dulce. Para los amantes de los tacos, las salsas y los saladitos, se aventuraron a elaborar la rosca de tacos de bistec, chorizo y pastor. La tradicional Rosca de Reyes, bueno, nada más que nosotros le dimos un giro, que en lugar de hacerla de pan, la estamos haciendo con tacos. Tacos de chorizo, de pastor y de bistec. Todas nuestras roscas llevan lo que es el muñequito, que si no, pues no sería la dichosa Rosca de Reyes. Y tenemos cuatro años ya con este, trabajando con este proyecto. ¿Dónde las venden? ¿Dónde nace? En la recámara, con mi marido, que no teníamos que hacer, casi casi. Y pues en esa necesidad de aumentar un plus en nuestro negocio de venta de comida, pues pensando que más podíamos trabajar para esta temporada, que para nosotros, pues podríamos decir que es una buena temporada en ventas. Carla Gabriela Romero Castro señaló que es un negocio familiar, con más de cuatro años trabajando, sobre todo la birria de Reyes a la penca. Pero decidieron también hacer la particular presentación de la Rosca de Reyes, pero con tacos, que hasta el momento ha sido muy bien aceptada por el público, que los ubica, sobre todo de redes sociales. Haciéndonos la cotización al número de teléfono que tenemos, que es 4432-26-8109, o en nuestra página de Facebook, nos encuentran como hashtag tacos ricas, ricas con cada kilo. Se maneja en tres tamaños, la chica con 40 tacos, tiene un precio de 450 y tres muñequitos. La mediana son 50 tacos, tiene un precio de 550 y son seis muñequitos. Y la grande tiene un precio de 750, son 70 tacos y son nueve muñequitos. Todas las piezas llevan muñequitos y para realizar los pedidos se puede contractar a través de redes sociales. Las Roscas tienen un valor de aproximadamente 450 pesos las de 40 tacos. Las de 50 tacos, en cambio, cuestan aproximadamente 550 pesos. Y la grande, con más de 70 tacos, supera los 750 pesos. Su puesto de tacos se ubica en la calle Paseo Yamel, esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Prados Verde. Ahí se encuentran los tacos de birria de Reza La Penca, Cabeza y Lengua. Además, también preparan paquetes para fiestas, cenas de fin de año y todo tipo de eventos sociales. En pandemia tuvieron una muy buena respuesta y este año la venta no fue como se esperaba. Incluso refieren que fue mejor la venta durante la etapa de confinamiento, pues estiman que en este 2022 que acaba de terminar, las ventas se redujeron en un 60%. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.